Chavales, vidiete del día de hoy que se va a dividir en dos vídeos diferentes Y vamos a hacer un unboxing de todas las nuevas zapatillas de Travis Zapatillas de Nike nuevas, unas Vans nuevas que también han salido hace poquito Y las tres últimas Yeezy Slides y las dos últimas Foam Porque ya sabéis que estamos en verano y mucha gente en verano pues quiere comprarse zapatillita cómoda Zapatillita que muchos me preguntáis Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Pues me he comprado cosas, me he comprado cosas Vamos a empezar con lo de Barcelona, mira Weekday, hay que aprender Camisota de tirantes, doble de tirantitos, fresca Talla M, para el veranito, para marcar pechito, negra, básica Tiene que haberme pillado una S, para marcar más pectoral Es una M, pero bueno, si los ponemos mamaos me sirve Con lo cual, a tomo por culo Vamos a guardarnos las facturas, hombre, esto hay que guardarlo Que si no luego Hacienda viene y me dice Vale, tenemos dos cositas Tenemos una pieza de valenciaga Y tenemos una sudadera Que desgraciadamente creo que os va a gustar a todos Pero no es para todos los bolsillos Desgraciadamente Pero lo vamos a dejar aquí Soy un cabrón y siempre meto ese pequeño hype al principio Vamos a empezar con lo que me compré en el Primavera Sound Este tote no me lo iba a comprar Ya que lo vi, dije, está bonito Pero dije, oye, ¿tienes una bolsa? Y dice, no Digo, pues dame el tote Y es un tote, pues, como si fuese con diferentes parchecitos Con diferentes, pues, como stickers Que están impresos Que pone Primavera Sound Y aquí pone Primavera Sound 2022 Y me compré dos camisetas Que la verdad están bastante guapas Y para el recuerdo, pues, me venían muy, pero que muy guay Y son dos camisetas hechas por el pool Super oversize, como podéis ver Primavera Sound 2022 Viene esto, súper, súper bonito Y por la parte de la espalda Viene toda la cartelera De lo que ha sido el festival Y de toda la gente que ha estado cantando Que la verdad está muy guay esta camiseta Y después esta de aquí Me encantó Me encantó La vi y dije, Dios El color me parece súper bonito Pone Music Magic Me recuerda mucho Pues rollo Flow Tomorrowland Y por la parte de la espalda Pues no pone nada Pues nada, me quedé con esto de recuerdo Del evento Que la verdad que me lo pasé muy bien Y vamos a seguir con esto de aquí ¿Con qué queréis que empiece? Lo de Valenciaga O la sudadera que todo el mundo va a querer Pero no todo el mundo va a poder comprar Básicamente porque vale una semejante barbaridad de dinero Que yo dije ¡Oh! Ya me la había probado Y vi el precio Por lo cual, F Así que, chavales ¿Me decís Valenciaga? Empezamos con Valenciaga Ya sabéis que yo soy muy fan de Valenciaga Tenemos un montonazo de ítems de Valenciaga Y recientemente sacaron una nueva colección Y justo fui a la tienda de Barcelona Que me parece una locura Y nos compramos un nuevo cinturoncito Ya sabéis que yo siempre llevo uno Pues el día de hoy ya tengo dos Está muy pero que muy guapo Es verdad que al comprármelo en oro Es un poquito raro y diferente Pero teniendo el otro en plata Digo, tío ¿Por qué no me lo compro en oro? Y así llevo algo diferente Y no llevo dos exactamente iguales Que todavía puedo ir ¿Sabes? Todavía puedo ir y descambiarlo por el plata Pero el plata tenía que pedirlo Me daba mucha pereza Mirad qué guapo queda Te pones una camisita por dentro Y queda muy guapo O sea, queda muy fresco O sea, a mí me encanta El precio Mucho 400 pavos La verdad que no es algo muy responsable Lo que he hecho Pero ¿Qué queréis que le haga? Me gusta mucho Valenciaga Y todo lo que hacen Te juro que me pueden Y esta sudadera Ya sabéis que recientemente Sacaron una colección De Rude con Zara Yo Rude ya lo conocía Desde hace muchísimo tiempo Pero nunca había comprado nada Debido a que Pues todas las cosas que sacaban Pues el tema de venderlas Desde Estados Unidos Pues Aduanazo Obviamente en los últimos años Ha entrado a Farfetch Ha entrado a diferentes sitios Y pues como que Le perdí un poquito la pista A Rude Y pues ahora Pues que ha hecho collab con Zara Pues como que Me ha vuelto a dar esas ganas De tener algo de Rude Me probé la sudadera Luego vi el precio Y dije Mierda no me la tenía que haber probado Porque por el precio Que vale No No me la habría comprado Pero me la probé Y dije Oh Yo se los digo Que es una semejante locura Es enorme Viene con el cuellito Súper bonito Con esto como si fuese una pasty Súper gracioso Y luego Mirad por la espalda Viene el Rude también Bordado Vale Viene todo Bordadito Ahí lo podéis ver Una calidad espectacular Y lo que me gustó De esta sudadera Es como queda Luego aquí a los lados Tiene unos bolsillitos Me la voy a probar Y vais a ver Lo bonito que queda Esta sudadera Y lo guapa que está Mirad chicos Es este flow ¿Sabes? Es este flow Está muy guapa De verdad os lo digo Es súper cómoda Súper oversize Tienes el cuellito Te la puedes subir Te la puedes dejar así Cerraete Te la puedes abrir Esto para invierno Se va a llevar mucho Y puesta Yo la vi en el maniquí Y dije coño está guapa Y coño Que por detrás Se venga El bordadito De ruda y grande Pues sinceramente Es algo que Mola mucho ¿Sabes? En plan Y hace como una especie Como de triángulo ¿no? Al igual que como por aquí Y la verdad queda muy guapa Pues esta sudadera Vale 660 euros Por eso os he dicho De que está tan guapa Que no es para todos los bolsillos La calidad es espectacular Súper abrigable Súper todo Luego ves el precio Y dices Me cago en mi vida Pero bueno Es lo que toca Y luego pues aquí tenemos El bolsillito ¿Sabes? Que viene así unido Lo típico que te ven aquí Para las manos Es más a los lados Por lo cual Mola mucho Ya sé que es un dolor increíble Esta sudadera El cinturón de mi padre Y la sudadera de camel Flow camel chicos Y camel a malboro No pero está muy chula chicos Del 1 al 10 chicos ¿Qué nota le dais? Veo mucho Hay 8, 9 Muy guapa 8, 7, 8, 10 7, 6, 8 y medio 0 hijoputa Bueno eso obviamente Ahora os hago otra pregunta ¿vale? Si ahora mismo Esta sudadera No valiese 600 euros Valiese Entre 80 Y 150 ¿Qué nota le dabais? La pido de 1 Un 10 La compro ¿Veis? Ese es el problema Tío de muchas veces De este tipo de marcas Que obviamente te venden un precio Porque es el prestigio de la marca Pero está muy guapa tío O sea os lo digo de verdad Vamos a empezar chicos Con las Yeezy Slides Tenemos los últimos 3 modelos Y vamos a verlas Tenemos la primera Yeezy Que es justo la color amarillo Como podéis ver es como un amarillo fluor La verdad que no sabría decir exactamente que color es Porque en la cámara se ve un poquito diferente Pero más o menos es el mismo color Ya sabéis que esta zapatilla Desgraciadamente por el tema De que es de Yeezy Ahora mismo estamos en verano Son zapatillas Que valen relativamente poco Estas zapatillas Y salen cada 2 o cada 3 meses O sea No pagáis reventa por ninguna de estas zapatillas Si pagáis reventa Como mucho Pagaría 100 euros de retail Hay gente que la pone a 150 200 o lo que sea Por lo cual a 100 110 120 como mucho Podría llegar a decirte Que lo pagaría Pero coño Ahora Bershka te saca unas iguales Decathlon te saca unas iguales Bueno depende de Si queréis pagar Pues una de Yeezy y comodidad Esto obviamente Comparado Con las de Otras marcas Te digo yo Que en tema de comodidad Y material Esta es 100% Mucho más Bonita Es muy bonita esta De verdad eh En plan el colorcillo que tiene Es muy pero que muy guay Tenemos el par En color negro mate Muy guapa Muy pero que muy guapa En negro mate Como podéis ver Y lo que os comentaba Son muy blanditas Suha Que he estado con el En el Primavera Sound Que ha estado haciendo IRL Ha estado Los 3 días con la chancla La marrón No se la ha quitado ni para atrás Y la verdad que Si no se la quita Es por algo Por lo cual La negrita es bastante bonita Sinceramente La negrita es bastante bonita Y luego aquí tenemos Otra Que esta es la que más me molaría A mi tener Por el tema de Los colores Que son pues colores Como más marroncitos Un color así Como crema Un color así Como piel Más o menos Sabes Por lo cual Es bonita No es tan oscura Hay algunas que son Pues colores ocre O colores como un poquito Más oscuros y marrones Pero este es como un beige Un crema Un beige clarito Y sinceramente Esta de aquí Creo que es De las más bonitas Que hay Me las probaría Pero como no son mi talla Y no son mías Pues no las voy a probar Y voy a haceros Una encuestecita De cual de estas Os mola más Tenemos las tres slides Y vamos a enseñaros Las dos foam Tenemos la primera Que ojo Es bonita Ya sabéis que yo tengo una Tengo la cremita Está bastante guay En plan Viene como con un Ligero desgaste Como si fuese grisita Y como si viene Como si viniese un poquito Como sucia Pero a la vez No es suciedad Sino es como una especie Como de patrón Y la verdad Que está muy Pero que muy guapa Me gusta el color gris Me gusta el color gris De esta foam Es verdad que me rayo Un poquito Esta parte de aquí Que es un poquito Meh En plan es un poquito Trujculus Por así decirlo Pero sinceramente Creo que es de las foam Más interesantes Que han sacado Porque es verdad Que sacaron unas Que tenían como el diseño Como que hacía Mucho contraste Al color de la De lo que es La chancla como tal Por lo cual Esta es como más disimulado Si lo veis de lejos Es más disimulado Y no es tan fuerte Como las que sacaron Hace tiempo Y la verdad que está Muy pero que muy guapa Tanto la GC Slide Como la GC Foam Recomendable que compréis Una talla más Recomendable que compréis Una talla más Ya que son Literalmente Chanclas que La talla Se la han sacado Como les ha salido Del ciruelo Miradais por ejemplo Esta no me gusta tanto Este es como un amarillo pocho En plan si os fijáis Es como un amarillo pocho Un mostaza Más clarito Esta sinceramente No es que me convenzca mucho La verdad eh No Esta no me gusta Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link En la descripción TATU TATATA TATATUTURATATA Ne da la laxica Chau les